Mi siguiente invitada es Ingrid Restrepo, ella es la presidente del Comité de Damas 20-30. Atención porque el lunes 24, pues van a tener una gran tarde de bingo. ¿Dónde va a ser y cuál es el costo? Ingrid, bienvenida a Next Noticias, buenos días. Ingrid, buenos días. Bueno, si me escuchan. Sí, alto y claro. Ok, muy buenos días a todos. Bueno, sí, les queremos hablar de la gran tarde de bingo del Comité de Damas del Club Activo 20-30 de Panamá, la cual estamos retomando después de dos años de pandemia. Esa es nuestra mayor actividad de recaudación de fondos para todas las obras sociales que realizamos a lo largo del año, las cuales benefician a miles de niños panameños en riesgo social, desnutrición y con diferentes enfermedades. El lunes 24 de octubre la estamos retomando en el Sorties Hotel Span Casino. Las puertas abrirán a las 4 y media de la tarde y el bingo comenzará a las 5 y media. Y bueno, queremos invitarlos a todos a que nos acompañen. Bueno, ya saben, esto es obviamente una punta tarde de bingo pro. Pues, ¿cuál de los diferentes programas que tiene el Club Activo 20-30? Claro, específicamente es una actividad de recaudación del Comité de Damas. Nosotros nos encargamos de ayudar a fundaciones tales como Hogar María Guadalupe, Hogar Divino Niño, Malambo, Aldeas Infantiles SOS, pero no nos limitamos únicamente a hacer entregas de donaciones de pañales, leche, leche y insumos como tal, sino que nosotras también compartimos con estos niños. Les damos un tiempo de calidad. Hace poco les celebramos la fiesta del Día del Niño, el Instituto Nacional de Medicina Física de Rehabilitación. Hicimos también entrega de equipos e insumos a la sala de quemados del Hospital del Niño. Hicimos una adecuación a la sala de odontología del Instituto también. Entonces, es en beneficio de estas obras sociales que realizamos, por lo tanto, nos exhortamos a todos, ya que es una oportunidad de ayudar, de divertirse y de ganar. Creo que a muchísimos de nosotros nos gusta lo que es el bingo, sobre todo los premios que hay en estos, que nosotros tenemos en esta oportunidad gracias a nuestros donantes y patrocinadores. Tenemos un crucero por las Bahamas, gracias a Grand Tours. Tenemos pasajes de avión, gracias a Copa Airlines, Air Panama, estadías en hoteles, dinero en efectivo, tenemos electrodomésticos, tarjetas de regalo por encima de 100 dólares. Así que, además de los excelentes premios que hay, pueden ayudar y beneficiar las obras sociales que realizamos, ya que nosotras somos en enlace para poder llegar a todas estas personas que lo necesitan. Ok, volve, Ingrid, si puedes repetirnos lugar y hora para los que quieran asistir. Claro que sí. Lunes 24 de octubre, en el Hotel Sortis Span Casino. El costo del boleto tiene 25 dólares, incluye 20 juegos, boquitas y una bebida no alcohólica. Los boletos los pueden adquirir en las oficinas del Club Activo 2030 de Panamá, en San Francisco, o vía telefónica al teléfono 270-2030 o al WhatsApp 6245-9207. Así es. Ingrid Restrepo, presidente del Comité de Damas 2030 de Panamá. Yami Rivas. Muchas gracias. Gracias a ti.